Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que nos escuchan. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Olga Cavalli como parte del Youth Ambassador Program 2021 donde alrededor de 30 jóvenes de varios países del mundo participaremos en el Internet Governance Forum de las Naciones Unidas. Y pues bueno, sin más preámbulo podemos comenzar. La doctora Cavalli cuenta con un doctorado en Dirección de Negocios, una maestría en Administración de Negocios, otra en Regulación de las Telecomunicaciones y una carrera en Ingeniería en Electrónica. Actualmente es directora académica de la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet de la cual también fue confundadora. Además ha fundado iniciativas para el desarrollo de capacidades como Dominios Latinoamérica, ARGENCIG, la Escuela Argentina sobre la Gobernanza e Internet y Desafíos Internet. Asimismo, la doctora Cavalli fue presidente del capítulo argentino de la Internet Society y mantiene un rol activo en ICANN. La doctora Cavalli también es docente en la Universidad de Buenos Aires y es coeditora del libro Gobernanzas y Regulación de Internet en América Latina. La doctora Cavalli, debo decir, es considerada como una líder de Internet y ha realizado un trabajo fundamental para fortalecer la participación en América Latina y el Caribe en la gobernanza de Internet. Además, y además ha sido reconocida como una game changer debido a su trabajo para la inclusión de mujeres en tecnologías de la información y el Internet. Doctora, Olga, un gusto estar contigo. Igualmente, no hacía falta tanto detalle. No, la verdad es que cuando se tienen perfiles así es importante relucirlos. Pero bueno, creo que sin mayor preámbulo podemos iniciar un poco la idea de entrevistas, conocer un poco más cuáles son estos trabajos interseccionales del foro de la gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, creo que le podemos empezar. Si nos podrías explicar un poco qué es y cómo surge la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Mira, yo empecé a circular en estos espacios de gobernanza de Internet en la Cumbre Mundial de Social Información. Ustedes son muy jóvenes, pero hay discusiones que vienen de finales de los años 90, a principios de los años 2000. Y Naciones Unidas se interesó en estos temas y organizó una Cumbre Mundial, así como una Cumbre del Clima, que ahora se ha derivado en todas estas como la COP que estuvo en Escocia la semana pasada. Hubo una Cumbre sobre el impacto de Internet en la sociedad, que se llamó World Summit of Information Society, o WISIS, o en español CMCI, Cumbre Mundial de Social de la Información. Y a mí me tocó en ese momento, como miembro del gobierno de Argentina, trabajando en la Cancillería, hacer todo el seguimiento de ese proceso con nuestra delegación en Ginebra, y tuvo dos etapas. Una en Ginebra y otra en Túnez, y a mí me tocó no solamente participar en todos los documentos, sino por distintas razones. Me tocó viajar a Túnez, y ahí me involucré. Lo que noté ahí es que la participación de América Latina era poca. Poca. Poca gente, en número, y la gente que estaba participaba en forma poco relevante, como que no estaba tan informada. Después también, en el año 2006, como era el foco de mi doctorado, yo hice un doctorado con, investigué, gobernanza de Internet, pero con foco especial en ICANN y América Latina, esa fue la investigación de mi doctorado. Empecé a ir a reuniones de ICANN en el año 2006. Y también noté lo mismo, o sea, una participación de América Latina en poco número, y además, quizá no con la relevancia que yo esperaba o lo que yo esperaba llevar con idea. Lo que siempre tenemos que tener presente es que la realidad de nuestra región es única, nuestra región es maravillosa, bella, única, nuestra gente divina, pero tenemos una problemática única también. Tenemos una región con grandes asimetrías, asimetrías sociales, económicas e infraestructura, entre otras. Eso no es igual en otras regiones. Quizás hay más deficiencias en infraestructura, pero no tanta asimetría entre, por ejemplo, grandes ciudades y zonas rurales, o grandes ciudades y dentro de las mismas ciudades. Entonces, yo pensé que hacía falta fortalecer gente de América Latina para ir mejor preparado a esas reuniones. Además, me di cuenta que había oportunidades de financiarse, porque a veces uno dice, bueno, no tengo recursos para ir. Pero me di cuenta que había becas, tanto de Naciones Unidas, o de ICANN, o de Internet Society, ahora hay muchas más. En esa época había muy poquitas, pero algunas oportunidades de financiación había, o de participación financiada, sin cobrar sueldos, pero, por ejemplo, hay unos miembros de algunas continúes, si hay algunas cosas, a veces se financia el viaje, la participación, y que no tenían tanta participación de latinoamericanos. Entonces, se nos ocurrió crear un espacio para un poco levantar el interés y el perfil de este tema. Y así empezó. Nos costó muchísimo empezar. La idea primigenia la tuvimos en 2007, bueno, 2006, cuando yo vine a esas reuniones. Mi primera reunión de ICANN fue a la última, de 2006, así que empezamos con este de 2007, con mi colega Adrián Carvallo, y con otros amigos de acá, principalmente de Argentina. Muy difícil conseguir financiación cuando no tenés una historia que contar, porque, bueno, es un acto de fe, que te crean. Pero, bueno, alguien creyó, recuerdo un colega nuestro, que ahora es un gran amigo, de Microsoft, Jorge Vega, ir a Selay, él estaba en Microsoft, escuchó toda mi idea, me escuchó como 15 minutos, y me dijo, mira, no sé cómo, pero me gusta la idea, yo te voy a ayudar. Él nos ayudó, también Adrián trabajó muchos años en Telefónica, entonces Telefónica también nos aportó los primeros aportes, y también el CCLD de Holanda, fueron los tres primeros empresas, organizaciones, que nos ayudaron a financiar una escuela chica, pero pudimos traer a 26 becarios de toda América Latina, pagándoles hotel y comida, y trajimos a 30 especialistas, a algunos les pagamos hotel, comida y pasaje, y a algunos becarios les pagamos pasaje también, incluso tuvimos de Argentina 6, pero 4 eran del interior de Argentina, tuvimos gente, becarios de toda América Latina, y bueno, ya una vez con la historia, fue más fácil concretar, conseguir un poco más de financiación todos los años, entonces, después empezó a crecer, de 26 becarios pasamos a 70, en México ya tuvimos 80, que fue nuestra tercera escuela, y de ahí, bueno, ya pasamos, nuestro gran cambio saltó, digamos, digamos, la gran vara la puso Colombia, en esa época había un ministro muy conocido, Diego Molano, a Diego le interesó llevar a la escuela a Colombia, pero él quiso, él trajo, el gobierno de Colombia trajo un representante de cada municipalidad, o sea que hubo los 70, 80 becarios, más 80 más, y ahí pasamos a casi 200, y nunca más bajamos ese número, y además él dijo, hay que tener participación remota, participación en redes sociales, 2012, y desde entonces siempre tuvimos ese estándar, y nunca bajamos la cantidad de gente, y siempre también otorgando becas con hotel, siempre gratuito, nunca cobramos, por nada de lo que hacemos, tampoco por el libro, el libro fue una idea, que hicimos con la Fundación Getulio Vargas, en la edición que hicimos en Rio de Janeiro, en 2017, ahí surgió la idea de hacer el libro, por los 10 años de la escuela, en 2018, 2019, y bueno, ese es el libro por esto. De 2006 para acá, ya pasó, década y media, y nada más. Esta fue la tercera, la treceava, la treceava, decimotercera, este año, virtual, las últimas dos han sido virtual, esperemos volver a la presencialidad, no hay nada como tener a los becayos, ojalá, se vieron bastante, futuraron muy bien con el tema de meter la parte de participación virtual, que hoy ya parece que es el pan de cada día, pero bueno, qué bueno. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. no es lo mismo. Digamos, ¿cuál considera, cuáles son los objetivos principales, centrales, del Escuela del Sur? Lo que los motiva para hacerla año, año, año con año. Principalmente es este, de llevar más gente de América Latina, con problemática de América Latina, a los foros donde se deciden estos temas. Porque nadie, si somos nosotros, nadie nos va a defender, nadie va a llevar la problemática local a un foro internacional. Quizás haya temas de desarrollo en general, o alguna política pública que sea para países en desarrollo, pero América Latina lo que le pasa es que siempre está como en un lugar del medio, no somos ni tan ricos ni tan pobres, entonces mucha financiación no viene a América Latina, porque ¿para qué? Si vos venís a Buenos Aires, o vas a México, o vas a algunas ciudades de América Latina, el tipo de sitios parece Manhattan. Pero bueno, no es todo así. Ahora, entonces estamos en esa, esa problemática es nuestra, entonces llevar esa problemática, y traer nuevas generaciones, traer gente más joven que se involucre, y un tema súper importante, que esto nos hemos ido dando cuenta en un tiempo, es que solamente podés entender toda la problemática, traer la tecnología en la vida moderna, buena, mala, de todo tipo, si tenés una visión multidisciplinaria. Si no tenés una, o sea, yo soy ingeniera, pero tuve que aprender regulación, tuve que aprender economía, tuve que aprender derechos humanos, tuve que aprender privacidad, y no me lo enseñaron a mí en la universidad, te aseguro que yo estudié ingeniería electrónica, no vi una batería con el signo peso, colocar los electrónicos, eso es complicado, ¿no? Entonces, si no entendía eso, yo no iba a entender esta problemática, y no iba a poder, o asesorar en temas de política pública, o entender el problema de la infraestructura, nada. Esa visión multidisciplinaria, solamente la podemos tener en estos espacios, porque incluso las universidades todavía no lo han incorporado. Yo tengo colegas míos, yo enseño infraestructura de comunicaciones, en el segundo año. Mis colegas, que saben muchísimo más que yo de redes y de rotamiento, porque trabajan hands-on en eso, y tienen idea de cómo funciona Internet, ni cómo se coordina Internet, ni qué organizaciones son las que determinan estas reglas que hacen al funcionamiento Internet. Entonces, esta visión multidisciplinaria es súper importante, y me parece que son espacios como la escuela las que lo traen, ¿no? Así que este es un poco el objetivo, llevar la voz de América Latina, formar gente, motivar a la gente a que participe en estos espacios. Cada uno verá si es más tema de ciberdelitos, si es más un tema de privacidad, si es más un tema de infraestructura, si es más un tema para, por ejemplo, reuniones de la CNIC, de rotamiento, de todo eso. Cada uno de nosotros tiene una impronta. Sin embargo, hay que entender un poco el espacio, digamos, global del ecosistema, porque si no, no se entiende cómo funciona. Estos son los objetivos. Sí, al final, los asuntos de gobernanza siempre requerirán de una visión interdisciplinaria para entender cómo todo funciona, ¿no? En conjunto, y no solamente tener una visión tan limitada, que es común cuando uno se queda únicamente en su campo. Entonces, digamos, con todo este trabajo que están haciendo, que además, digo, es un trabajo probablemente del más relevante de América Latina en toda la región, ¿cómo se inserta, digamos, este trabajo? Ustedes al final son parte de una dynamic coalition o de una coalición dinámica. ¿Cómo insertan ese trabajo, digamos, adentro de la discusión mundial de la gobernanza de Internet? La discusión mundial, bueno, va variando año a año. Todos los años los temas principales cambian. También cambia el programa de la escuela. Todos los años nos nutrimos de ICANB, de IGF, de ISOC, bueno, de los gobiernos, de lo que pasa en cada país, de lo que pasa en el mundo, de dos lugares donde hay mucho desarrollo de regulación, que son la Unión Europea y la OSD. Por lo menos yo, para mí, son como dos faros de, no tanto quizá Estados Unidos donde están las grandes empresas y ellos como que van empujando hacia adelante y los europeos están ahí poniendo las regulaciones. Entonces, bueno, observar todo ese ecosistema y pensar en un programa. La coalición dinámica nació por, bueno, porque hay varias escuelas, no quiero hacer autopromoción, pero la nuestra es la más grande por lejos y la única que es gratuita y tan grande, cosa que a mí me da mucho orgullo que sea gratuita. Es un gran esfuerzo y además es otra cosa que tiene la escuela nuestra que rota por países. Las otras están básicamente en general fijas en algún lugar que está muy bien pero es mucho más sencillo si vos todos los años haces algo en el mismo lugar. Nosotros todos los años tenemos que buscar un nuevo host, un nuevo hotel, un nuevo proveedor de cáteres, un nuevo proveedor de videos, de audio. Pero bueno, es un esfuerzo que yo creo que vale la pena y que ha hecho que América Latina se, digamos que se internalice más sobre el tema. Sobre la coalición dinámica nació como una iniciativa de las escuelas más antiguas que son la de Europa, la de Alemania que siempre se hace en el mismo lugar, en Meissen en el sur de Alemania, la nuestra y algunas más que en ese momento eran pocas, después han ido surgiendo otras más y un poco pensar en la colaboración de distintos profesionales que podemos participar en distintas escuelas, tener una currícula, algunos temas curriculares que no pueden faltar, algún material, es muy incipiente todavía la coalición por ahora, lo único que tiene es una página web con un mapa donde están mapeadas todas las escuelas, cada una está con su sitio web y bueno, hay un sistema del libro, la única que ha hecho el libro somos nosotros y básicamente eso, es bastante incipiente, hemos tenido algunas reuniones presenciales durante los IGF y ahora lo que ha surgido por parte de la Secretaría del IGF es un apoyo de la Secretaría del IGF un poco para tratar de coordinar la actividad de todas las escuelas, cosa que me parece algo muy valioso, no sé si siguen ustedes los procesos del IGF pero hay por ejemplo una coordinación del IGF sobre iniciativas de foros nacionales y regionales, las NRIs, lo que ellos llaman National Regional IGFs, entonces ahí hay una persona de la Secretaría que es Anja Kengo que ya se ocupa muy bien de o promocionar o ayudar o promover las iniciativas nacionales y regionales, esto sería algo parecido, como que la Secretaría del IGF le daría un poco de apoyo, digamos, no con dinero sino con institucional a cohesionar un poco esto de las escuelas. Ya, y digamos, ahora, con esto que dice que sobre todo en algo como la gobernanza internet que es tan cambiante, tan rápido, tan dinámico, ¿hacia dónde ve un poco las temáticas a las que se va a dirigir la escuela? Particularmente porque queremos enfocarnos en una región y en la realidad de una región, ¿no? Entonces, usted hace un poco su opinión como qué temáticas ve que viene hacia el futuro y en la escuela la escuela le gustaría a lo mejor enfocarse, tomando en cuenta que se quieren enfocar también en América Latina. Mira, este año pusimos como tema principal como tema general porque la escuela y además este año fue distinta porque tuvimos un curso, este año agregamos algo nuevo que fue un curso autoasistido previo de ocho semanas en español y en inglés totalmente virtual con micro e-learning eran videos cortos podcast y material de lectura y autoavaluaciones que los lectores tenían que hacer como requisito para ir después a la semana completa. Lo que tuvimos como tema principal de todo este aprendizaje que fueron, bueno, no sé cuántas horas, muchas. El internet como herramienta de recuperación COVID y una cosa que también se vio mucho fue cómo se visibilizaron nuevos gaps que estaban como medio ocultos o gente que creía que estaba conectada y no estaba conectada y además hubo una conexión muy deficiente que no alcanzaba para que o gente que tenía un solo dispositivo en la casa y el papá tenía que trabajar en la casa y los chicos tenían que hacer la tarea con el celular en la plaza probablemente porque no le alcanzaba el ancho de banda. Esto antes no se notaba tanto porque los chicos iban a la escuela y el papá iba a trabajar en la oficina y te estoy hablando quizá incluso clase media, clase media, clase media baja, incluso familia que creían tener cierto nivel de conectividad se dieron cuenta que no era suficiente. Esto para mí ha sido una de las realidades más grandes y uno de los temas que más surgió durante la escuela. Obviamente los temas de super vanguardia también son importantes en América Latina y esta es una discusión que yo tengo con muchos colegas. Bueno, pero acá nos tenemos que fijar que hay gente que no está conectada. Bueno, está bien, pero el mundo sigue avanzando y temas por ejemplo como inteligencia artificial, problemas de las nuevas regulaciones de privacidad, nuevas regulaciones que tienen que ver a nivel internacional con, por ejemplo, la Convención de Budapest que está siendo revisada, acuerdos internacionales que tengan que ver con ciberseguridad. si bien quizá no son la super prioridad para América Latina porque tenemos otras, nosotros siempre tenemos urgencias. El problema de América Latina es que siempre las urgencias tapan lo importante, siempre hay una huelga, un problema económico, siempre tenemos eso. Sin embargo, lo que yo siempre les digo, el mundo sigue, el mundo sigue avanzando y no te espera. Entonces también hay que tener una mirada hacia los temas de más vanguardia. Yo creo que uno de los temas más importantes ahora es ver cómo se va a tomar especialmente el tema ético de la inteligencia artificial, cómo puede haber regulaciones que puedan impactar o que puedan ser miradas o traídas a América Latina. Me parece que América Latina no está muy focalizada en eso. El tema de privacidad también es importante. La región tiene leyes un poco antiguas que estuvieron bien por muchos años. Argentina fue uno de los primeros países que tuvo ley de propiedad de propiedad intelectual, ¿qué dije? Privacidad. Privacidad, perdón. Sin embargo, la cantidad de datos que se hacen ahora son diferentes a los que pasaban hace 20 años. Entonces hay que revisar eso y bueno, nuestros poderes legislativos y nuestros legisladores también tienen que tener un poco ancho de banda y estar preparados para este tipo de regulaciones porque impactan sí o sí a la región porque estamos todos conectados. Esto es lo que hay que tener que hacer. Me gusta mucho la respuesta precisamente también porque yo creo que en América Latina vivimos de urgencia en urgencia pero nunca podemos planear hacia el futuro. Estamos siempre con los temas que ya explotaron. Ahí somos todos, todo latinoamericano. Esto que toca la pandemia va a ser muy interesante porque precisamente le quería apuntar yo creo que la pandemia ya se volvió un tema que todos tenemos que discutir ya en todo momento pero creo que en América Latina sí se acuerda a relucir el tema de la conectividad que parece que es un problema muy añejos, es algo que está en la región desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces precisamente me quería, o sea, le quería como preguntar, saber un poco como su opinión sobre cuáles fueron los principales aspectos, digamos, en materia de conectividad, ¿no? Que expuso realmente la pandemia. O sea, ¿dónde usted? Porque creo que salieron a relucir muchas cosas que ya estaban detrás pero creo que el tema de conectividad salió precisamente con la pandemia. Yo creo que los grandes backbones en nuestros países están. Fíjate, por ejemplo, Argentina ha desarrollado una gran cantidad de puntos de intercambio de tráfico. Yo sé que en México esa situación es diferente pero bueno, México está muy cerca de Estados Unidos. Es una situación geográfica diferente. Argentina está muy lejos del gran backbone de Internet que es el hemisferio norte. Entonces, para nosotros desarrollar puntos de intercambio de tráfico ha sido fundamental y el gobierno ha desarrollado una red de fibra óptica importante que es la llamada REF, la red federal de fibra óptica en un país con una gran geografía como es Argentina, como muchos países de América Latina tienen mucha extensión o mucha complejidad, a veces no tan grandes pero son islas entonces es complejo conectarse como es el caso del Caribe. Yo creo que el backbone en general no lo veo como el gran problema. Para mí el problema son dos, la conectividad en hogares y la asequibilidad. O sea, cuánto puedo pagar y cuánto, aunque pueda pagar, cuánto puedo conseguir. Entonces, quizás alguien puede pagar pero no llega o otro directamente no puede y no solamente en la conectividad sino en los dispositivos. Yo lo que noté en todo lo que estuve leyendo y estudiando en este tiempo de pandemia es que también hay una deficiencia en la cantidad de dispositivos que hay por hogar y entonces si todos tienen que trabajar en el hogar y todos tienen que estudiar en el hogar la cosa se complica. Entonces, esa asequibilidad del servicio de dispositivos y disponibilidad en zonas principalmente rurales y semirurales pero también hay deficiencias en ciudades grandes porque, bueno, como bien sabemos los servicios de comunicaciones internet es el caso también son servicios urbanos que son caros de prestar y, bueno, a veces no es tan fácil pagarlos y si no hay mercado la infraestructura no se desarrolla tanto. No sé si vos por ahí se acuerdan de cuando hubo estableada de privatizaciones hace unos 30 años atrás o más había todos estos fondos de servicio universal. La verdad que eso no ha funcionado tan bien como se esperaba para subvencionar zonas donde es más difícil dar el servicio donde no tenés tanto mercado y tenés que tenés que dar infraestructura. Otro tema que surgió y creo que es muy importante es el tema del espectro radioeléctrico toda esta tendencia que hay de subastas que generan grandes cantidades de millones de dólares y obviamente para los gobiernos resulta un ingreso importante. Lo que pasa es que los modelos de negocio ahora están sufriendo bastante porque lo que se llama ARPU bueno, yo trabajé muchos años en telefonía móvil el average revenue per unit el revenue que tenés por cada usuario cada vez es más bajo y entonces es muy difícil poder hacer inversiones que amplíen esta conectividad que también es importante que sea móvil porque el móvil ha demostrado también ser una solución si vos tenés que comprar una parte del espectro de millones de dólares entonces para las empresas es un gasto muy importante que después no pueden usar para desarrollar la infraestructura este fue un tema que salió prácticamente en todas las charlas que tuvimos sobre infraestructura este es un problema serio que tiene que ver con la bueno la necesidad de recaudar de los gobiernos que es legítima pero también encontrar un balance cuando yo empecé a trabajar en telefonía móvil hace muchos años cuando recién se empezaban a instalar yo soy joven hace muchos años se empezaban a instalar las redes de telefonía móvil los concursos se definían por algo que se llamaba beauty contest el concurso de belleza el concurso el proyecto que era mejor el que tenía más cobertura el que tenía más desarrollo el que tenía más lugares a los que llegaba con un buen servicio después evolucionó el tema de las de las auctions de las subastas que por ahí para países en desarrollo tiene más sentido porque hay una economía diferente pero para países en desarrollo como los nuestros es más complicado entonces ese dinero después no va a la inversión en zonas menos rentables y también otra cosa compleja con la telefonía móvil es las distintas regulaciones después de las municipalidades y de los de los gobiernos regionales que tienen regulaciones para instalar antenas que tienen regulaciones para hacer zanjas todo eso complica mucho y yo creo que la telefonía móvil los servicios móviles pueden ser una manera de cerrar este gap del que estábamos hablando estos son temas que surgieron varias veces y por varios expertos de la región y me parecen súper importantes no me parece muy interesante y creo que ya como última pregunta le diría creo que este gap también con la región desafortunadamente no se resiente igual dependiendo también de qué grupo social sea parte usted particularmente han reconocido mucho por su trabajo el tema de inclusiones de género de las mujeres en el tema de tecnologías de la información la guardanza de internet en ese tema y yo creo que en México fue muy claro creo que en el resto de América Latina también lo fue que durante la pandemia se resintió distinto entonces de parte quería preguntarle un poco en esa parte dónde estamos con el tema de inclusión obviamente primero como digamos recurso humano pero también con el tema de la conectividad de las mujeres específicamente tu pregunta es muy interesante y para mí tiene como dos aspectos a tener en cuenta uno es se habla mucho del tema yo siempre digo hablamos hablamos vamos a la acción hay mucho porque el tema está bien está bien es politicamente correcto y está de moda y yo lo vengo yo hace como 30 años que sigo con este tema pero bueno y me encanta que realmente esté tan en la cresta de la ola lo que pasa es que veo como que acciones concretas no veo muchas veo si hay algunos gobiernos que tienen cuotas argentina tiene cuotas concretas para todo para las juntas directivas de los internet society tuvimos que hacer una junta directiva como nuestra ISOC Argentina está registrado bajo las leyes del país tuvimos que tener un board 50-50 y también para legisladores hay otras cosas no sé si todos los países tienen estas iniciativas creo que puede ser un buen ejemplo o sea yo quiero creo que hay que pasar a cosas concretas y no hablar tanto en particular durante la pandemia yo creo que las mujeres sufrieron más ¿por qué? porque en general los pocos dispositivos en especial bueno estoy hablando de casas donde había una conectividad dudosa o más o menos mala y pocos dispositivos disponibles y la mujer además tenía el trabajo los chicos en la casa más el trabajo de la casa más el probablemente trabajaba también ella virtualmente y tenía que compartir los recursos con su marido o su pareja entonces creo que ha sido una situación un poco peor para las mujeres y bueno esto habrá que ver cómo se puede yo si observo mucho las parejas más jóvenes que creo que realmente tienen internalizado más que el trabajo se comparte de otra manera en la casa cosa que me parece maravillosa mi generación no era así pero igual el rol de la madre con los hijos es diferente lo digo como madre mis hijos ya son jóvenes adultos pero es otra cosa los chicos tienen otra demanda entonces para y para la mujer también que trabaja que tiene que estar en la casa y que además ha tenido que compartir los recursos yo creo que ha sido una situación peor y en algunos aspectos veo que no en todos los países hay una reacción tan positiva a buscar esto de una paridad en empresas no todos los países tienen la misma approach que he visto en Argentina felizmente que he visto en Canadá no lo veo tan reflejado en otros países entonces me parece que es un proceso y me parece que hay que tener paciencia y va a llevar tiempo yo estuve cuando estuve en la junta directiva de ISOC también luché mucho para que hubiera más mujeres en la junta directiva quise poner cuotas no tuve éxito no quisieron les parecía que no correspondía siempre me dicen lo mismo pero si ponemos cuotas por ahí viene gente que no necesariamente es buena yo dije bueno no todos los hombres que vienen a sus lugares de trabajo son necesariamente buenos o sea son las generales de la ley pero bueno es un proceso lo importante es que la gente joven se involucre se interese y hay algo súper importante para las mujeres jóvenes entender que en las carreras tecnológicas hay oportunidades de trabajo bien rentado de desarrollar carreras internacionales no hay que ir por la negativa hay que ir por la positiva chicas si estudiamos estas cosas vamos a tener posibilidades de trabajar en nuestro país en otros países desarrollar carreras son trabajos bien pagos con buena demanda de mano de obra programadoras ingenieras no sé cualquier carrera que tenga que ver con tecnología entonces esto esto es muy importante transmitir a la gente joven está bárbaro ser chef cantante modelo ok a mí me encanta todo comer me encantan los modelos me encanta todo pero bueno a la hora de mantenerse cuando uno es joven adulto y los padres ya no nos pueden mantener y además uno quiere independencia hay que tener una carrera que dé rentabilidad entonces las tecnológicas lo tienen este es un mensaje súper importante para transmitir a las jóvenes de Latinoamérica qué gran mensaje para cerrar la entrevista te agradezco muchísimo tu tiempo me pareció una plática corta pero bastante bastante interesante y pues bueno muchísimas gracias y fue un gusto gracias a ustedes y bueno síganos en redes sociales ahí publicamos becas acuérdense todo lo que hacemos es gratis y abierto a la comunidad todo está en el canal de youtube ssiglac en español y en inglés si no pudieron ir a la escuela o si a veces les interesa escuchar una sola charla pueden ver el programa en internet y la buscan y la escuchan se la bajan la copian la comparten es todo para compartir perfecto muchísimas gracias gracias gracias